Hay sobre Jordanka, que en los últimos meses ha estado una de las personas más importantes, digamos del sector femenino dentro de Cuba, dando esperanza a nuestro pueblo. Bueno, yo no voy a opinar nada sobre las personas que están a lo mejor señalándole a Jordanka cualquier equivocación, que yo no lo veo como una equivocación. Lo digo por mí misma, porque muchas veces yo he dicho yo misma que tengo ganas de quitarme de todo. Cuando veo gente bailando, cuando veo gente chao estrella, un abrazo, bendiciones para ti también, mi amor. Por favor, si puedes compartir con tu grupo para poder llevar el mensaje más que pueda, porque me interesa mucho, sobre todo, que llegue dentro de Cuba. Ustedes saben que es el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí afuera. Bueno, como estaba diciendo, yo no voy a opinar sobre opiniones. No me interesa, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Bueno, ustedes saben que mi dicho es hasta el último preso. Ese es mi problema grande de mi vida y lo estoy llevando adelante. Decía que yo misma en ocasiones he estado tan agobiada que he dicho no voy, me voy a quitar de todo, basta. Yo hace 30 años que resolví mi problema, yo tengo una libertad, tengo una vida. Mi familia no tengo ni siquiera familia ya y nada, no? Pero hay una cosa, cuando yo siento, cuando yo siento hablar, como sentí hablar ayer a esas madres de Guantánamo, familiares de los cinco desaparecidos, porque esas personas están secuestradas y desaparecidas. Cuando yo veo que todavía no se logra, que los chicos jóvenes y la gente de San Isidro todavía están en las prisiones. Cuando yo veo que todavía. Lisandra Góngora, todas esas mujeres están en prisión. Entonces yo no puedo callarme. La situación, señores, es la siguiente. Si cada vez que uno de nosotros da un paso, digamos en falso, que no creo que sea un paso en falso, porque ahí no hay fallos de los sentimientos. El paso en falso se da cuando hay fallos de los sentimientos, pero el problema aquí no es ese. El problema es también que existe y llega a tocarte un poco el cansancio. No el cansancio, es el cansancio moral, el cansancio psicológico, porque lo estás dando todo. Y ves que sin embargo hay gente que por ignorancia o por comodidad continúan a hacer como si no estuviera sucediendo nada. Bueno, eso nos sucede y nos ha sucedido a todos. Yo ayer tuve un breve intercambio con una hermana dentro de Cuba que yo quiero mucho y que respeto mucho. Ella sabe de quién estoy hablando, no la voy a mencionar porque no quiero mencionarla. Y de verdad que su dolor lo tengo muy dentro de mí. Estoy sufriendo mucho como está sufriendo ella por que es así, por todo y por sus cosas que hemos hablado. Y yo no voy a permitir, ni voy a dejar, ni voy a crear, ni voy a engordar, como se dice vulgarmente. Esta, esta masa de críticas, no. Yo, para mí Jordanka es otro rayo de luz. En ese cielo gris de, de tortura, de maltrato, de hambre, de miseria, de falta de respeto, de falta de humanidad. Y yo ese rayito de luz no lo voy a opacar porque para mí Jordanka es una de las mujeres más valerosas que yo he conocido, que yo he visto en mi vida. Así que a mí no me interesa si ella dijo no, no, no me interesa. Eso lo he dicho yo también en ocasiones. Cuando me he sentido agobiada, cuando me he sentido que, oh Dios mío, me falta hasta el respiro porque estoy lejos, no puedo hacer nada, aunque estuviera cerca, no podría hacer nada. Claro que uno dice no hago nada porque sinceramente mucha gente que conozco también, que está, que vive fuera como yo, que están luchando todos los días de hace muchos años. Muchos años, muchos años, esas personas también han tenido su momento de fallo, su momento de, de, de cansancio. Porque esto cansa, señores. Y ya lo hemos dicho y repetido en otras ocasiones. Esto es una guerra de devastación. Esto es una guerra de resistencia. Esto es una guerra de resistencia. Aquí va a ganar el que se canse más tarde. Aquí va a ganar el que se canse más tarde. Así que nosotros no nos podemos cansar. Aunque sea todos los días. Hincarlos con un alfiler. Eso va a ser para ellos un mal. Miren cómo estamos fuertes en las redes. Que eso para ellos es un, una, un fallo que ellos no tienen la posibilidad. Y no tienen la posibilidad, la posibilidad, simplemente por una, por un motivo. Es que no tienen la razón. ¿Comprenden? Es que no tienen la razón. Yo escuchando estas tres hermanas hablando hoy, estas dos hermanas hablando hoy. Y hablando de Jordán, cayó sinceramente. Yo lo que me, lo único que puedo hacer, señores, es orgullecerme, enorgullecerme de ella. Chao, Julio. Un abrazo grande. Gracias por seguirme siempre. Lo único que puedo hacer es eso. Así que vamos a dejarnos de la bobería. Miren, todo esto, todo esto, señores, entretiene. Esto entretiene. Esta bobería que si aquel dijo, esto entretiene, te saca del objetivo fundamental. Por favor, no vamos a irnos ni a salir del objetivo fundamental. Toda esta tontería, que si el otro fue a Cuba, que si Ana Vale, la, ¿cómo se llama Ana Esa? La, la actriz que, Dios mío, bueno, que le dé tanta salud y tanto éxito. Pero yo no tengo presente su, su apellido así ni nada, aunque sea famosa. Porque, te lo juro, yo sigo más a Díaz Núrca Salcedo que a esta actriz, aunque sea famosa. Para mí más famosa y más válida es Díaz Núrca Salcedo. Perdóname, perdónenme todo, pero para mí es así. Entonces, Jordán, que para mí es más famosa que ella también, vale mucho más como, por lo que hace. Entonces, lo que estaba diciendo, cada vez que nosotros caemos en estos pedacitos, de estar mirando, buscando la paja en el ojo ajeno, cada vez que hacemos esto, perdemos tiempo. Estamos perdiendo demasiado tiempo. Y aquí, el tiempo que se pierde, todos lo sabemos que no se recupera más. Yo quería hablar de esto, quería ahondar en esto. No podemos permitirnos el lujo. Ya estamos en retardo de 64 años, lo he dicho otras veces. Y nos damos todavía el lujo de perder tiempo en detenernos en estas tonterías. No quiere decir entonces que nosotros esto no lo estamos cogiendo en serio, señores. A mí cualquiera que diga bajo la dictadura, cualquiera que salga para la calle con una bandera, cualquiera que lleve una flor, cualquiera que para mí es mi hermano y me sirve igual. Yo ni me voy a casar con nadie, ni me voy a llevar a nadie para mi casa. Como dice mi querida hermana Habana de la Torre. Pero sirve, sirve mi pedacito, sirve el tuyo, el de aquel. Son pedacitos, es como un rompecabezas. Todos servimos. Oh, aquí está mi guerrera y Cecilia Valdés. Un abrazo grande, compartan para... Entonces el segundo punto que yo quería hablar, señores, que lo siento mucho, pero he visto pocos opositores hablar de esto. He visto nada más que comentarios. Pero yo sí voy a hablar, porque ya ustedes me conocen, al menos la gente que me siguen, y ustedes saben que yo no tengo pelo en la lengua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!